22 minutos, tomamos la posta del compañero Juan Pablo y seguimos con información y análisis hasta las 9 de la mañana. Vamos a conversar con los principales referentes del plano empresarial y económico del país. Hoy jueves ya 23, 24 de septiembre, sí, a pocos días de finalizar el noveno mes del año. Temperatura de 27 grados en la capital del país, se espera que llegue a los 39, así que a tener en cuenta vamos a tener una jornada de jueves bastante caluroso. El día número 198 de cuarentena sanitaria, le pedimos al señor director si por favor puede mostrarnos sobre cuál rubro, vamos a estar teniendo el poco de nuestra entrevista. Le comento que hoy vamos a estar conversando con la licenciada Andrea Pérez, ella es miembro de la Comisión de Comunicación de la Asociación Mundial de Carreteras, a quien le agradecemos el tiempo para con nosotros. Buen día licenciada, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buen día José y buen día a toda la audiencia, muy agradecida de poder estar con ustedes. Así es, estamos en la asociación, primero en la Asociación Paraguaya de Carreteras, ¿verdad? De donde soy coordinadora comunicacional y posteriormente en el 2018 recibí una invitación de la Asociación Mundial de la Carretera, que realmente es, bueno, un honor estar ahí y, bueno, compartir con con tanta gente de 124 países que conforman esta prestigiosa asociación. Creo que el nombre ya lo dice todo licenciada, Asociación Mundial de Carreteras, pero coméntenos un poco más acerca de esta asociación, cuándo nace, un poco de la historia quizás, cuál es el objetivo final de esta asociación y posterior vamos a entrar en el ámbito de la comunicación. Así es, José. Tengo que decirte primero que yo muy inspirada en el impulso y en el desarrollo de nuestro país con tantas obras de infraestructura, principalmente porque ese desarrollo y ese impulso se centra un poco en la necesidad de transformar vidas a través de carreteras, a través de tantas obras. Nace todo este mi interés hacia este tema de la comunicación en el tema de infraestructura. Entonces, hablamos, creo que estamos hablando en el momento exacto que el Paraguay está viviendo. Me parece que estamos en un momento fuerte de pandemia, de una cuarentena, como decías recién, 198 días, en los cuales la comunicación en el tema de obras es muy importante porque el gobierno tuvo una decisión de garantizar la continuidad de las ejecuciones de obras en el Paraguay, para que la economía no pare y para que los trabajadores del sector de la construcción puedan afrontar esta crisis que estamos teniendo. Entonces, involucro un poco esto antes de explicarte lo que es la Asociación Paraguaya de Carreteras, la Asociación Mundial de Carreteras, para cómo vine a parar aquí en este tema, ¿verdad? Yo formo parte de la Asociación Paraguaya de Carreteras, como les comenté, y de la Asociación Mundial de Carreteras, llevo adelante un compromiso muy grande con ellos, con las carreteras, con las obras de infraestructura, con las construcciones de nuestro país, y también te diría del mundo, ¿verdad? Pero más de nuestro país. En el año 2013 se funda la Asociación Paraguaya de Carreteras, una asociación sin fines de lucro, en la cual, como les comento, se coordina comunicacional con una comisión directiva formada por profesionales científicos de la ingeniería vial excelentes de primera, cada uno con una trayectoria única y años y años, José, dedicados a la vialidad del Paraguay, ¿verdad? Nuestra experiencia se basa en la realización de unos congresos internacionales de vialidad y tránsito, que el primero se hizo en Asunción, el segundo se hizo en Encarnación, el tercero se hizo en Ciudad del Este, eran ciudades que recibieron mucho impacto en el tema de infraestructura. Entonces, entre los fines de la APC, son muy parecidos los objetivos a los de la Asociación Mundial de la Carretera, ¿verdad? Además de realizar alianzas con importantes instituciones como el Ministerio de Obras Públicas de nuestro país, universidades, gremios, nos constituimos en un foro dentro del cual podemos plantear o discutir o revisar principios técnicos, administrativos, operativos, relacionamientos con diferentes modalidades de proyectos viales, de temas de transporte, de vías, todo lo que sea vías terrestres, ¿verdad? Principalmente vialidad en sí, obras viales. Entonces, bueno, y tendemos y impulsamos la investigación sobre el tema de todo lo que sea infraestructura vial, ¿verdad? La APC es un comité nacional, la APC es la Asociación Paraguaya de Carreteras, es un comité nacional de PIARC. Y como te decía José, sus objetivos son muy parecidos, solo que la PIARC es a nivel mundial, ¿verdad? En el 2018 recibo una invitación para formar parte de la Asociación Mundial de Carreteras como miembro de la Comisión de Comunicaciones y para mí unirme a PIARC fue muy importante en mi trayectoria porque fue unirme a una red que ha existido desde el año 1909 en los albores de la edad del motor. Y hoy, después de más de 100 años, José, la Asociación Mundial de la Carretera continúa fomentando y facilitando la discusión global y el intercambio de conocimientos, tanto en las carreteras como en el transporte por carretera. La asociación cuenta con 122 miembros, 122 países miembros, gubernamentales de todo el mundo y mantiene un estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Interesante realmente, licenciada. Ahora, tengo que marcar una breve pausa comercial. A la vuelta de la pausa me gustaría hablar de la cuestión PAI. ¿Cómo estamos nosotros en comparación un tanto al mundo? Se habla de que Paraguay tiene muy poco porcentaje de carreteras, por ejemplo, de que es por ello que hay que impulsar a la infraestructura, a la inversión pública en infraestructura y todas esas cuestiones y quién mejor que una miembro de la Comisión de Comunicación, que es la encargada justamente de comunicar estas cuestiones. Nos vamos a marcar la pausa, la vuelta de la pausa, seguimos con información y análisis. Ya volvemos. Bueno. ¡Gracias! 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 Al coronavirus no se le gana en los hospitales, se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respeta el distanciamiento social. Usa tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. ¡Gracias! 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 Es 41 minutos, sigamos en información y análisis. Estoy conversando con la licenciada Andrea Pérez. Ella es miembro de la Comisión de Comunicación de la Asociación Mundial de la Carretera, también forma parte de la Asociación Paraguaya de la Carretera, un un comité que funciona desde el 2013, encargada justamente de todo lo que tenga que ver con vialidad y tránsito, realizar congresos, proyecciones, entre otras cuestiones. Licenciada, ¿qué podríamos decir de Paraguay a nivel carretera? En comparativa a otros países de la región, ¿qué tanto necesita todavía Paraguay invertir en infraestructura? ¿Cómo para decir, estamos a una categoría muy buena en comparación con otros países de la región? Bueno, en primer lugar, José, te voy a aclarar que yo no soy ingeniera, no soy técnica de la ingeniería, pero sí me dedico y me apasionan mucho las comunicaciones, o sea, comunicar en cuanto a ejecución de obras públicas, especialmente viales, de agua y saneamiento, ¿verdad? Te voy a decir mi visión. Para mí que en el Paraguay, José y audiencia, la ejecución de obras públicas es, en este momento, es el mecanismo de inyección de dinero más eficiente para regular el gasto público con todo el avance que tuvieron las obras en este momento, ¿verdad? Un sector de la economía está produciendo, y ese sector es el de las obras públicas, y reciben recursos para seguir distribuyendo al resto de la economía, son 75.000, 85.000 paraguayos que trabajan en forma directa en la infraestructura y que llevan el pan a sus casas, ¿verdad? Yo sé que otros países de la región no decidieron continuar con las obras públicas, hay países de Ibero-Latinoamérica que suspendieron las obras públicas con la pandemia, sin embargo, para Paraguay, y te hablo del momento, las obras públicas son un aliado importante en tiempos de crisis, ¿verdad? En este sentido, para mí que el Paraguay tiene un objetivo muy importante de seguir creciendo con las obras, y eso nos distingue ante otros países, aparte que facilita también mantener transitable muchos caminos y abrir nuevos caminos para las personas, especialmente los accesos a los hospitales, los hospitales de contingencia que vos habrás escuchado que se están haciendo, se hicieron dos en un tiempo récord, ahora se están haciendo seis pabellones más de contingencia y muchas obras en ejecución. Es lo primero que te puedo decir. También es importante decirte, José, que Paraguay es un país donde los hábitos digitales han sorprendido bastante en estos últimos tiempos con respecto al uso de tecnologías digitales y al alcance que eso tiene a nivel nacional. Y eso incide fuertemente en la comunicación de las obras públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas, que es quien ejecuta todas las obras, ¿verdad?, y mueve toda la parte de obras públicas, comunica de una manera interesante, y eso se transforma en, nos transmite a nosotros, ¿verdad? Nos transmite como un, es contagiante, eso es lo que te quiero decir, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la presencia que se deja en la comunicación con el tema de la infraestructura, hoy con este día a día vertiginoso que tenemos, un potencial transformador tiene ese cambio, porque hay nuevos modelos de comunicación. Como verás, las redes sociales están muy fuertes, muy desarrolladas, y el Ministerio de Obras Públicas y tienen un alto nivel de trabajo comunicacional. El señor ministro Arnoldo Vins, quien se nota que tiene un compromiso muy fuerte con la niña en temas comunicacionales, porque aparte de impulsar tantas obras del país, ayudó a que nosotros, nosotros los comunicadores, tengamos muchísimas cosas que comunicar, muchas obras que comunicar. Lo que me llamó la atención al comienzo fue la manera de comunicar positivamente de parte del ministerio, ¿verdad? El éxito para mí de la comunicación que ellos tienen de las obras es en gran parte, o sea, hace posible en gran parte, porque ellos hacen que el mensaje llegue a la ciudadanía, que la ciudadanía se dé cuenta que donde llega una ruta, donde llega un pavimento, están cambiando las vidas de esas personas. Verás, José, que se hace un pavimento y ya se hace un supermercado, se construye un hotel, se construyen casas nuevas, hay nuevas despensas, la gente trabaja, trabaja la gente de la zona. O sea, la participación ciudadana, aparte de las obras y de los beneficios que reciben del desarrollo de las obras, también la participación ciudadana en recibir esa comunicación de parte del ministerio, de parte de las empresas, legitiman todo el proceso, ¿verdad? Y ahí es donde las comunicaciones tienen un papel muy importante, porque si bien, José, en las redes sociales hay gente que siempre se queja o está con cosas negativas, también hay un grupo muy grande de gente que sigue los cambios positivos del país en cuanto a construcciones, ¿verdad? Y cuando hay participación ciudadana, eso se ve muy reflejado, súper reflejado en la comunicación, porque se reduce en un alto grado la posibilidad de conflicto o de crisis en torno al desarrollo de estas obras. Totalmente. De igual manera, creo yo que ambas cuestiones, tanto las negativas, por llamarlas de alguna manera, como las positivas que ustedes comunican, son importantes, ¿no? Porque hay que decirlo, se están construyendo rutas, y es una percepción personal que comparto con usted, se están construyendo rutas, está bueno, hay que comunicar lo positivo, pero también hay que comunicar de que el país se está endeudando para la construcción de esas rutas, que si bien no hay que tacharlo como negativo, mucha gente sí lo tacha como negativo, y hay que comunicar constantemente todas las aristas, de modo a que cuando nos encontremos en el 2050 con tantas rutas y una deuda a nivel país bastante alta, no nos quedemos todos diciendo de dónde salió la deuda, ¿no? Entonces, siempre es importante comunicar varias aristas, e imagino que es todo un desafío ver la manera en que vas a comunicar una noticia, porque como te digo, comunicaste y te salen con ti, po, po, seguramente en las redes sociales, ¿es así? Es así, José, ¿cómo comunicamos? ¿Por qué comunicamos? ¿A quién comunicamos? ¿Cuándo comunicamos? ¿Dónde comunicamos? ¿Quiénes son nuestros contactos en las redes sociales? Esto influye muchísimo, y vos lo sabrás, porque sos comunicador también, esto influye muchísimo en una especie de recuerdo comunicacional que dejamos como unas huellas en las redes en donde participamos. Por eso nuestra comunicación genera consecuencias. En este caso hablamos de las construcciones, pero en todos los ámbitos, ¿verdad? La comunicación de las empresas generan consecuencias, las comunicaciones de las instituciones generan consecuencias. La presencia que dejamos con nuestra comunicación y nuestra acción en las redes es muy importante. Hoy en día, el cambio es muy vertiginoso, ¿verdad? Y tiene un potencial súper transformador. Y ese potencial transformador que tiene el cambio no nos da respiro. No podemos, no tenemos tiempo. Nuestros modelos de comunicación, nuestras nuevas formas de vender, de vender nuestra imagen, de vender la imagen institucional o una institución o una empresa, que al comienzo no se sospechaban, al principio de año íbamos a estar viviendo esta rapidez de comunicación y de todos los temas virtuales. Hay nuevas formas de trabajo y de relaciones en el ámbito laboral. Ideas viejas que mueren y que si no mueren ya están agonizando, ¿verdad? Mientras hay miles de nuevas ideas y tenemos que ir al ritmo. Todos los conceptos tradicionales en management de comunicación o en relaciones políticas o en relaciones sociales están cambiando muchísimo y eso incide, incide y como te digo y repito, somos los que comunicamos y las construcciones tanto viales como civiles como de agua y saneamiento se comunican y se comunican en forma positiva es lo que está pasando aquí en Paraguay, ¿verdad? Y la tecnología, José, pasa a cambiar antes cambiaba cada cuatro o cinco años pero ahora la tecnología cada tres meses cambia y al que se atrasa la tecnología le alcanza y le supera la competencia o sea, nunca antes el ritmo fue tan vertiginoso como ahora. Y sin embargo, cuando analizamos este escenario desde un futuro cercano y mirando la infraestructura nos va a parecer que era una época donde todo antes ocurría lentamente. la velocidad nos achicó en el tiempo y existe mucho más velocidad en todo más todavía en la comunicación y nosotros seguimos siendo seres humanos los mismos seres humanos y tenemos la misma velocidad pero sin embargo la velocidad del mundo es mucho más rápida y eso hace que la comunicación también se haya modificado por ejemplo los tiempos de lectura los largos artículos ya no funcionan igual que antes los programas muy largos ya no funcionan pero la responsabilidad del gobierno en este caso de las empresas que comunican en temas de infraestructura más todavía para las instituciones y también la responsabilidad hablo de nosotros los comunicadores por la propia por la misma gente que afectan estas obras es muy importante la responsabilidad porque es como que cada persona es su propio medio de comunicación hoy todos tienen alcance licenciada permítame marcar una breve pausa la vuelta de la pausa vamos a entrar a hablar de los principales desafíos en el ámbito de la comunicación específicamente al rubro de carreteras que es al rubro que usted está representando hoy día y vamos a hablar un poco de lo que resta del año cuáles son las expectativas para lo que resta de un año 2020 con pandemia y en 2021 con incertidumbre ya volvemos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí Flow me solucionó la vida. Sí, imagínate, con tres chicos en la casa, algo tenés que inventar. El mayor está enganchadísimo con los youtubers desde la tele. Y los dos más peques en la sección kits desde la tablet. Lo mejor es que puedo ver lo que quiera a la hora que sea. Por ejemplo, cuando todos duermen, tengo la tele para mí sola. Y puedo ver la novela y las noticias que no vi durante el día. Descubrí Flow y convertíte en influencer vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo al mando al 0971 100000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Buenas mañanas. Seguimos con la licenciada Andrea Pérez. Estoy conversando acerca de la Asociación Mundial de Carreteras, de la cual forma parte en el Comité de Comunicaciones. Licenciada, ¿qué podríamos decir que podría ser uno de los principales desafíos para la comunicación hoy día aquí en el país? La poca información de la gente, la poca lectura de la gente a la que va dirigida la comunicación. ¿Cuál es el principal desafío que hoy ustedes están afrontando? Bueno, José, yo creo que lo más importante es que cada uno desde el espacio que ocupamos en la sociedad podamos participar de este desarrollo de obras que tiene el Paraguay y sigamos destacándonos a nivel mundial. El Paraguay tal vez le falte mucho por hacer porque siempre vamos a querer más obras, más carreteras, más avenidas, más rutas, más caminos, pero Paraguay está muy avanzado en comparación con otros años. Yo siento y recibo muchas felicitaciones de gente extranjera. Como te dije hace rato, Paraguay lo que ocurrió es que Paraguay no paró las obras. Al contrario, las obras constituyeron un motor importante de la economía nacional y eso es también un punto que se destaca a nivel internacional porque otros países pararon. Y como te dije, y repito siempre, las obras cambian vidas, cambian vidas para bien. Las carreteras en el Paraguay traen progreso, traen bienestar, donde se construye una carretera, mejoran las vidas del lugar, hay progreso, hay pavimento, crece la zona y todos participamos de ese congreso. ¿Qué podemos hacer los paraguayos? Involucrarnos más, tratar de participar positivamente, no negativamente, y bueno, destacar que la importancia de un ministerio de obras públicas como el que tenemos, del cual me siento orgullosa como paraguaya, porque siempre pongo el ejemplo del MOPC, porque es como la institución enorme que ellos hacen las obras del país, las obras públicas, y ese es el punto de partida, el motor que nos genera, porque ellos tienen un relacionamiento genial con los medios de comunicación o con los medios tradicionales y no tradicionales, y son bastante abiertos, entonces eso nos permite a comunicadores como yo, por ejemplo, poder contar al mundo las cosas que hacemos, y eso es importantísimo. Puedo consultarle algo muy en particular, antes de que nada, felicitarles por la labor de comunicar cuestiones positivas, me parece que en un país donde los grandes grupos conglomeran todos los medios de comunicación y generalmente comunican a lo que, en pocas palabras, a su antojo, lo que la línea política les marca. Es bueno tener este tipo de comunicaciones objetivas, y quiero felicitarles por el trabajo que realizan primeramente. Ahora, ¿dónde la gente puede leer toda la información que van emitiendo desde la asociación? Usted como miembro del Comité de Comunicación, ¿dónde podemos encontrarla? Bueno, todas las páginas tienen su página web. Tuve la iniciativa, y quiero contar esto antes de irnos, de en esta época de pandemia, emprender con un sueño que siempre tuve, que es una plataforma web de información solamente de infraestructuras, que se llama carreteras y algo más punto com punto pi. Es una plataforma donde se puede encontrar toda la información de infraestructura del Paraguay, de obras, de agua y saneamiento, obras civiles, obras viales, todo lo que hace el Ministerio de Obras Públicas, también de otros países, pero mucho énfasis en Paraguay y del mundo, ¿verdad? Porque la PIARC también, la PIARC y la Asociación Mundial también publican ahí sus cosas. Esa es una iniciativa que tuve y cayó muy bien, prendió muchísimo, mucha gente se está sumando. Las instituciones como el MOPC tiene su página de Twitter, redes sociales, la Asociación Paraguaya de Carreteras también, y la PIARC, que es la Asociación Mundial de Carreteras también. Y yo estoy todo el tiempo en todas las redes, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, comunicando constantemente solamente de temas de infraestructura. Y estoy disponible a quienes quieran, me paso divulgando y contando todas las novedades que hay de infraestructura en nuestro país. Licenciada Andrea Pérez, una vez más agradecerle por habernos acompañado el día de hoy, desearle el mayor de los éxitos, y esperamos vernos oportunamente nuevamente por Cinco Días TV. Muchas gracias a ustedes, José, excelente el programa, y cuando quieran vamos a estar acompañándoles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Licenciada Andrea Pérez, miembro de la Comisión de Comunicación de la Asociación Mundial de Carretera, hoy en Información y Análisis. Nosotros vamos a marcar un punto seguido en las informaciones, nos vemos a reencontrar a las 10 de la mañana con un poro empresarial más. Quedamos en contacto. En el Banco Continental sabemos que es momento de estar unidos y apoyarnos. Gracias.